con la lectura de la segunda moción. Moción 2. Allanamiento a las siguientes objeciones. Al segundo artículo innumerado del artículo 1. Al cuarto inciso del tercer artículo innumerado del artículo 1. Al segundo inciso del artículo 19.2 del artículo 2. Disposición general décimo primera del artículo 3. Y al primer inciso de la disposición general décimo quinta del artículo 3. Hasta ahí el texto de la moción 2. Tome votación, por favor. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Gracias.